¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. Rafael Carrascal, volante de la América de Cali, fue sancionado con tres fechas por parte del Comité Disciplinario del Campeonato de la Di Mayor, tras la expulsión que recibió en el Clásico ante el Deportivo Cali. Carrascal también tendrá que pagar una multa por un valor de $2.633.409. Pero, ¿cuáles fueron las razones para que la Di Mayor tomara la decisión de castigar de esta forma al jugador? El comunicado oficial de la Di Mayor cita que la sanción se da por emplear lenguaje ofensivo y grosero en contra del oficial del partido, artículo 64B del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. El jugador se perderá tres partidos bastante importantes para el equipo, como el del próximo sábado ante el Deportivo Independiente Medellín, que viene jugando bastante bien, luego contra Independiente Santa Fe en Bogotá, y el Superclásico ante el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. A esta situación se suma la baja de Michael Rangel para el partido ante Medellín, quien también fue expulsado pero solo recibió una fecha de sanción. Gracias por ver el video.